Voy a hablarles sobre los números ordinales del 30 al 40. Suscríbete a mi canal y haz clic en la campanita para las notificaciones, para que así puedas seguir viendo mucho más videos. Empecemos. Trigésimo. Trigésimo primero. Trigésimo segundo. Trigésimo tercero. Trigésimo cuarto. Trigésimo quinto. Trigésimo sexto. Trigésimo séptimo. Trigésimo octavo. Trigésimo noveno. Cuadragésimo. Otra vez. Trigésimo. Trigésimo primero. Trigésimo segundo. Trigésimo tercero. Trigésimo cuarto. Trigésimo quinto. Trigésimo sexto. Trigésimo séptimo. Trigésimo octavo. Trigésimo noveno. Cuadragésimo. Trigésimo. Trigésimo. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 39, 40, 41, 42, 42, 42, 42, 43, 42, 43, 43, 44, 44, 44, 44, 44, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 46, 46, 46, 47, 48, 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 48 Gracias.